En la delicia de Maite cocinamos calamares a la riojana Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Para hacer esta receta lo primero que tenemos que hacer, como no, es pelar todas nuestras verduras Empezamos pelando la cebolla, le quitamos la piel y la primera capa de la cebolla Podéis utilizar cebolla normal o cebolla fresca El pimiento, empujamos el rabito hacia adentro y le sacamos la semilla, así de fácil Y el ajo, por supuesto, le quitamos toda la piel Una vez que ya lo tengamos todo pelado y lavado, vamos a ir cortando nuestras verduras en trocitos pequeños Como veis, el pimiento lo he cortado en tiras y luego en trocitos El pimiento se corta siempre al revés Con la cebolla hacemos exactamente igual que con el pimiento Lo vamos a cortar en trocitos pequeños Y con el ajo lo mismo, lo cortamos también en trocitos pequeños Ponemos una olla en el fuego y le añadimos un buen chorreón de aceite de oliva Y luego vamos a añadir la verdura Que la hemos pelado, la hemos lavado y la hemos troceado Y esto vamos a dejar que se haga un poco Cuando esté en media hecha la verdura, añadimos los calamares Que lo hemos cortado en trocitos O ya lo hemos comprado troceado Y mezclamos y dejamos que se haga un poco Ahora vamos a añadir todos los ingredientes que nos quedan El tomate, el pimentón, la guindilla La carne del pimiento choricero El vino blanco La sal Y ya lo único que queda es mezclar Y dejamos al fuego hasta que los calamares se terminen de hacerse Y la salsa reduzca Mirad, veis, ya los calamares se han hecho y la salsa ha reducido Mirad que pinta más rica Una vez que ya lo tengamos hecho, pues ya lo único que queda es emplatar Y si queremos, podemos acompañar este riquísimo plato con un arroz blanco Que le va ideal Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos calamares a la riojana Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias!